¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube Pues bueno, el día de hoy les traigo un unboxing y review sobre un subwoofer de 8 pulgadas de la marca Kikker llamado CompRT8 Quiere decir que es un subwoofer de 8 pulgadas que ya viene en su propia caja hecha a la medida Esto para poderse instalar en tan solo pocos minutos Sin más, comenzamos Y bueno amigos, para comenzar con este video lo primero que realizaremos va a ser el unboxing de este producto Y ahora si amigos, pues después de haber desempacado el producto pues bueno, esto es lo que tenemos viene nuestro manual calcomanías, tornillería y bases de montaje y pues bueno, la cereza del pastel que es el buffer o subwoofer, perdón de 8 pulgadas, como ya lo habíamos visto en su caja hecha a medida y diseñada por Kikker viene perfectamente alfombrada Pues bueno amigos, vamos a pasar a ver sus características primero, como eso se había mencionado aquí está el nombre, es el CompRT en este caso, pues es el modelo 8 porque es un subwoofer de 8 pulgadas trabaja a una impedancia de 2 o 4 ohms es de 400 watts RMS de potencia a 800 watts máximos existen otras versiones más grandes que es lo que vendría siendo ya el subwoofer de 10 y de 12 pulgadas que respectivamente tienen 600 y 800 watts RMS pues bueno amigos, vamos a pasar a verlo un poco más a detalle esta es la parte de enfrente vamos a hacer también una medición para ver cuánto mide mide aproximadamente 23 centímetros de ancho por lo que viene siendo 42 centímetros de alto vamos a voltearlo como pueden ver es súper angosto también esto nos da una facilidad de integrarlo a cualquier parte de nuestro carro también, tiene 12 centímetros y medio de espesor entonces pues bueno, esto lo hace para básicamente para poder instalarlo en cualquier lugar de nuestro carro aquí tenemos también sus terminales de conexión o de montaje rápido también pues perfectamente instaladas es decir, nos están ofreciendo una caja también acústica de primera y pues bueno Wanda, si somos observadores nos damos cuenta que la caja no es completamente simétrica sino que tiene algunos detalles para darle un poco más de estética está un poco inclinada y va creciendo hacia acá las curvas no son totalmente cuadradas o sea, no es un cuadro pues como quien dice esto para poder integrarlo más fácilmente a la cajuela o al habitáculo de nuestro auto viene grabado en la parte posterior Comp RT que es el modelo también aquí les quiero mostrar sus bases de montaje para poder colocarlo en cualquier lugar que nosotros queramos también viene con su tornillería como ya se los había mostrado otra cosa muy importante que no les mencioné en un principio pero me gustaría mencionarles es que toda la línea nueva de Kikker ya viene completamente en español es decir, viene en inglés pero también en español lo que nos facilita la instalación de cualquiera de sus componentes así mismo como poder leer sus tablas y características y pues bueno amigos este subwoofer básicamente está hecho para aquellas personas que el espacio es importante pero que no tengan que comprometer la estética o la integración ya que como podrán ver pues bueno el diseño es muy bonito en realidad la alfombra la alfombra es de primera no es alfombra barata tampoco otra cosa que es muy importante es que la caja está hecha 100% a medida del subwoofer lo cual nos hará que disfrutemos cualquier tipo de música sin preocuparnos porque alguna se escuche bien y otra no entonces pues bueno vamos a probarlo en mi vehículo a ver qué tal se desempeña y pues bueno amigos aquí es como lo vamos a conectar para la prueba ya saben mi amplificador es un JL Slash de 500W RMS este aproximadamente anda dando alrededor de 600 los cables que ven que están desconectados son los originales de mis subwoofers los cuales ya están desconectados y con este cable rojo con negro va hasta la cabina que es donde conectaré o donde estará colocado el subwoofer ya que lo coloqué en un lugar estratégico para que lo vean que ahorita se los mostraré pues bueno aquí como podrán ver viene el cable negro que les mencioné en los amplificadores y viene aquí al subwoofer algo que les quería mostrar con esto es la practicidad del mismo que se instala en casi cualquier parte como ustedes sabrán aquí es mi espacio de carga ya que tengo el escenario ahí atrás y pues bueno aquí está el subwoofer es muy pequeño se puede colocar en casi cualquier lado que es lo que les quiero mostrar imagínense en una pick up por ejemplo sin problemas pues bueno ahí está vamos a cerrar el respaldo y tiene que cerrar sin ningún problema listo ahí está va a estar ahí mi subwoofer y pues bueno vamos a hacer la prueba bueno amigos vamos a hacer lo que vendría siendo la primera prueba este con el subwoofer ya saben está detrás de este sillón vamos a escuchar lo que viene siendo la primera canción vamos a hacer la primera versión de este Y pues bueno amigos de YouTube, hasta aquí este video La verdad el subwoofer me sorprendió más de lo que yo pensé Recordemos que lo estuvimos trabajando al lado de un amplificador Que tiene casi el doble de la potencia recomendada por el fabricante Y aún así el subwoofer se desempeñó sin ningún problema Con una acústica y fidelidad adecuada Se escuchaba muy bien a pesar de ser tan pequeño y estar en una caja tan chica Y pues bueno solamente decirles que el micrófono con el que se grabó Ya saben es un micrófono de solapa que está diseñado para grabar la voz de personas Y pues bueno los bajos o los graves los saturan de manera muy rápida Es por eso que en algunas pruebas de audio pues bueno es casi imposible captar Si no cuentas con micrófonos muy costosos El verdadero sonido que se escucha Y pues bueno también al subir el video se reduce la calidad del mismo y del audio Así que sin más me despido y nos vemos hasta la próxima